Música 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 Vale, estamos en la planta geotermica Donde siempre me encuentro todos los chetos Uff, el Green's Plaza Bueno, eso está más cerca para extraer Aún así es Súper arriesgado, chaval Pero aún así Si no tendremos que recorrernos otra vez dos veces Mamba Pero claro, el ir me da lo mismo Porque si llegamos ya está El problema es el volver Está justo aquí Te está apuntando, va de verde I'm friendly Sí Me has dado tú a mí, cabrón Buah, me lo cargué No, me he quedado, mira mi vida, chaval ¿A cuánto te he dejado? Mira, a 70 Me has quitado 70 de un golpe Que susto, se ha tomado por culo Me has quitado 70, hermano Justamente te has metido en medio cuando he dejado de piquearlo a él Que le trinqué de espalda Le di tres ráfagas Sí, sí, porque le he metido de escopetazo ahora Sí Vale Vale Suéltala Espérate que lo tengo abajo de todas las cámaras Aquí está Gracias por guardarla De nada, un placer Mira, ya te la han picado Qué amable ¿Sí? Vámonos No hay nada No hay nada No se ve casi nada No se ve casi nada No se ve nada Yo... No lo tengo No lo tengo Si quieres ver mi directo No lo No lo Tu 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 Es que es tan guapo como el taladro láser, no hay nada Hombre Ahora tiene que ser Pero está guay, ¿sabes? Ah, es Está guapísimo No es Cubro por la parte de 240 la puerta Sí No sé No sé ni 340 Ni 5 No hay Claro que Creo que he visto un chorbo en 330, snikeándonos, detrás de un pico así de esos azules super ultra raros, unas cajas rojas y una seta roja, en 330 para mí. Unidad de hecho, ¿me pillas tú? Vale. Hola Misa, ¿me te despertaste? Mamá, me está mamando. Ahí sale a mí y yo lo aseguro en el pouch, ¿vale? Aunque sea. ¿Cuánto pesa, por curiosidad, cada unidad? ¡Gente! Pesa cinco cada una. ¿Le veo? Vale, era uno solo, ¿verdad? Sí, solo uno, he visto. Te veo. Casi. ¿Dónde las disparaba? ¿A la derecha? Eh, sí, en la valla. Son dos, entonces son dos, son dos. Está pusheando a la derecha. Porque uno corrió para la izquierda y otro para la derecha. No, pero por la derecha no puede pusear. Tiene que venir por aquí, es la única... Seguramente... Lo voy a pillar yo. ¿Me deja? Quítate, quítate, quítate. La voy pillando. Ok. Sigue apuntando. Yo no tengo sniper. Pues nada, vámonos. Vámonos. No sé, esto para dos láminas de estas no vale la pena ni de coño, hermano. Exacto. ¿Cuánto costaba? Pesa cinco cada una. Pues nada, ponemos las balizas, al final. Espérate, que hay que mirar bien, ¿no? No, no, el tío ya se ha ido. Aquí tienes a este mamón. Peringas, trae para acá. A ver, eh... No, iba de verde con manticore. Nada, de verde. Nah. Y la manticore. Me llevo el escudo por no ir de vacío, ¿sabes? Pero... Mata a la serpiente, porfa. Que no... Voy. Que no quiero hacer ruido yo. Vale, te voy picando esto. Pero escuche, que tener cuidado que el tío no aparezca y no joda, eh. No, lo dudas. Vale, esta nada. Es decir, dos de azul con... La mierda esta. Vale, voy a usar esto, venga, va. Ahí va una. Vale. Eh... Si quieres pongo una. Uso yo las mías primero y estas... No, no, no. Que yo las mías, acuérdate que no las tengo guardadas, ¿sabes? Bueno, las puedo tirar, me das una y las guardo. Vale, bueno. Venga, ya van dos. Aquí cerca no habrá otro, ¿sabes? De casualidad. Vamos. Te pone el borde de la pantalla en negro cuando el escudo está tocado. No lo sé. No lo sé. No lo sé. Yo no me he fijado. Y por cierto, la armadura que te regenera vida, poco a poco, si está rota del todo, ya no te regenera nada. Por si no lo sabías. No, mira, eso no. Yo lo descubrí así por el cambio. Un detalle interesante. Mmm. ¿Y qué? ¿Recupera bastante o...? No. No, muy poco. Es una mierda. Mejor... Mejor te crafteas, las normales, que te quita mucho escudo. O sea, te van a matar para que regeneres un poco de vida y que puedes estar todo el camino del mapa para regenerar toda la vida. Nada más... No sé que vayas con el doble combo de casco y chaleco. Sí, y aún así recupera muy, muy, muy poco. ¿Los pillo yo? Vale. Esa la pillas tú, ¿ok? Voy a pillar la otra. Vale, ok. Ahí está. Si quieres puedes mirar mi directo, ¿eh? Y así puedes ver un poco... ...tanear un poco. Vale, esto. ¿Y cuánto puede ser ese cuchillo? ¿Qué pasa en aquella, no? ¡700! Sí, ya. 700. ¿Has metido pasta, no? Supongo. Un poco. Vale. Si yo rápido se la da también. Sácala y voy a por el otro. El otro también, porque si no se cancela. ¿What? ¿Cómo está? Solo ha soltado uno. What the fuck? ¿En serio? Este solo ha soltado uno. ¿En serio? Esto ya sí que es triste. O sea, chavales... Mira, 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 mira. Para los que estéis viendo este vídeo, esta mierda no vale la pena. Vale mucho más que lo que ganas. Solo sirve para la misión. No, no, no. Vente, 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 vente. ¿Dónde estás? Vamos a probar arriba de todo, en el laboratorio. A ver si allí te dan más. Porque puede ser que esta zona te dé menos que comparada con la otra. Ah, pero no. A los laboratorios no vamos a ir ni de coña. ¿Estás loco? Tenemos la atracción aquí, mamá. Claro que no. Vale, vale. Con lo que cuesta craftear las balizas para completar la misión. ¿Crees que me la voy a jugar? Hombre, si llevamos solo una y yo puedo guardar las dos que te dan... Sí, ¿y el petróleo? El petróleo... No, no, no. A ver, me refiero. A ver, si tengo la baliza y la utilizo, ya tengo 10 huevos. No, 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 no. Para poder guardar las dos. Eh, acaban de llamar a la nave. ¿La has llamado? Yo, 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 yo. ¿Pero por qué? Si tenemos dos balizas más para usar. Ah. Tío, te estás haciendo un lío, mamón. Pues, ¿dónde quieres hacerla? Aquí delante. ¿Aquí? Claro. Ya. Y tú coges y llamas a la nave para decir, hey, venga. Hola, estamos aquí. Tiramos las dos de golpe, entonces. Allá va la baliza. Aquí no hay nada. No hay nada. Pues aquí yo llame ya. Está vacío. ¿Vienes aquí? Busca otra, busca otra. No veo ni una, eh. Por allí, por donde estábamos nosotros, allí tienes una. Actívala. Vale. A donde estoy apuntando. No es que sea por separado, eh. A mí no me gusta mucho. Sí, sí, lo sé. Nada más no me queda armadura. Espérate. Bueno, voy a tirarla. Ah, mira, justo aquí al lado tenemos. Más. Que mirada que solo me diera una de petróleo. Te aseguro las dos que me ha dado. Tengo otra. ¿Qué pasa? He escuchado piña, eh. What the fuck? No, 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 no. Si no hay explosión, no hay piña. Hostia, me he cagao, eh. Cuando lo he escuchado. Vale, me estaba bombando. Perfecto. Yo no entiendo, eh, por qué la han puesto tan poco uso. Sí, la verdad. Y aparte, que lo que te da vale menos que lo que te cuesta craftearla. O sea, eso ya sí es un sinsentido. Es el colmo. Es el colmo, literal. Y aparte de eso, para craftear... Mira. Aquí hay una más. Vale, ya está. Me ha dado dos y automáticamente se ha apagado. Vale, a mí aún me falta una más. Eh, players, players. ¿Dónde? Me vienen a mí. Estoy huyendo, estoy huyendo. En mi espalda. Hostia, pues me pillan muy bien aquí. Me quedo aquí tumbado, eh, yo. Les pillo por las faldas, eh. Un amántico, de mierda. Sí, sí, sí. Esto ya es el colmo, ¿verdad? Que ahora venga un player retrasado. ¿Le veo? Sí, está justo encima mío. A ver si baja. Seguramente va a bajar para pillarlo. Y lo voy a reventar ahí. Granada. No. No, lo tengo aquí arriba. Ha bajado. Vale, uno de blanco. Está muerto. Me va a matar el bicho, eh. Uh. ¿Dónde está? ¿No eres tú? Lleva tu cuchillo, eh. Uno. Va de blanco. Con márticos. Lleva dos rafagas. Me dejó un toque. Está allí, eh. Va cuchillo. Ha muerto, lo ha matado el bicho. Perfecto. Porque lo he dejado tocado yo. Le he dado dos rafagas de fascist todavía, eh, de blanco. Madre mía. Uh, vale. No es nada. Este es el tio, ¿verdad? Sí, a mí me ha matado justo detrás Con la Malmström iba ¿Y de gris este eres tú? Este soy yo El casco azul vale Tira el verde ese No te sirve de nada Y la armadura también la ha llevado azul Eso para mí, la jeringa No te quedes tanto tiempo quieto, por favor ¿Y has pillado la pechera? Cuatro, hey, no pillaste la otra, ¿verdad? No No, tira el escudo verde Que me lo llevo, coño, si ya me voy a traer Tienes un escudo azul allí ¿Dónde? ¿Este era gris? Ah, vale, coño Es que se veía gris, por eso te decía Tira el verde Que sí, que sí, que sí Pero que solo veía el otro La plastic lancer no la pillaste La mía Coño, tío, hay un huevo de loot aquí, no es una mierda Toma Ya está, espérate Perdón, perdón Recarga el arma, porfa Que ahora solo hace falta que te pille a alguien Sin el arma Si, acaban de espantar pájaros, así que viene gente Mira la segunda arma también Por si te quedas sin munición Espérate Recarga de ahí Perfecto Fíjate, hemos usado Cuatro balizas Y he conseguido Cinco Bueno, siete Siete Dos aseguradas O sea, cinco balizas Perdón, cuatro balizas Y siete de petróleo O sea, que no, que no O sea, doscientos mil Doscientos mil Que acabas de perder Más Doscientos mil más los materiales Exacto Que son unos Cuarenta y ocho Dos restos de aluminio Cuarenta y ocho Dos restos de aluminio Cuarenta y ocho Doscientos mil Si Hostia No vale la pena para nada Que va Esto por la misión Porque ahora basta Había sigo grabando Ahora enseñaré en el video Cuanto cuesta Para que vean Que es una mierda Vámonos 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 A cero Si, si no La mía está reventada Venga Chos Nah, en esta te doy Petróleo este Ok Me queda hacer una baliza, ¿no? Si Me ha quedado una Si esta me hubiera dado Dos No Pero es que me ha dado Una sola O sea, una de las balizas Solo me dio una Eso ya es de risa A ver, el tema de misiones ¿Ya las he entregado? ¿O qué te falta? No, no, necesito diez Claro Mirad, chavales Aquí tenéis ¿Dónde están? Bueno, corazón de letrecitas ¿Qué pasa? Coño, le acabo de entregar ¿Dónde está? No, le acabas de guardar ¿El qué? Ah, coño Pero no me salía Aquí lo de vender, coño Aquí está, mira Por siete me dan 140.000 Entonces, chavales Cada una de estas Vale 20.000 Por lo tanto No merece la pena Craftearlas Para ganar dinero Para lo único Que sí vale Rentable O para crastear armas No, y para subir el nivel Y para subir el nivel Porque mirad Si entrego estas siete Son 1.400 Dices tú, bueno ¿Sabes? Ah, algo Puede valer para eso Pero ya está O sea, nada Es que mira Solo matando a la laña Este que te da la cabeza Te da 500 Que sí, que sí Bueno, chavales Espero que os haya gustado el vídeo Darle like si ha sido así Y nos vemos en la próxima Chao Todo bien Todo bien Todo bien Todo bien Todo bien All mine